Mi nombre es Rafael Sánchez, soy médico especialista en medicina subacuática e hiperbárica. Soy consultor del centro de medicina hiperbárica de aquí de Estepona. El motivo de esta locución es presentarles lo que es la medicina hiperbárica, que es una especialidad médica conocida ya de hace mucho tiempo, en España menos conocida, aunque cada vez se va introduciendo más, que fundamenta su quehacer terapéutico con el oxígeno a alta presión en el interior de una cámara hiperbárica. En condiciones normales nosotros respiramos aire, nuestro cuerpo está diseñado para vivir con aire. El aire es una mezcla de gases en la cual el oxígeno ocupa únicamente el 21%. Y realmente no necesitamos más, eso es lo que necesitamos para vivir. Cuando usamos el oxígeno 100%, que es lo que usamos en medicina hiperbárica, estamos usando un medicamento, cambia la naturaleza del gas, entonces es un elemento que hay que trabajar médicamente. De ahí tiene sus efectos terapéuticos y su control médico. Las indicaciones son diversas, fundamentalmente todos los procesos de regeneración celular, cicatrices complicadas, heridas que no cicatrizan, lesiones traumáticas, lesiones de origen neurológico, tratado en la fibromialgia, en fin, diferentes patologías, y luego también para el tema del bienestar y el antiestrés. De hecho, en los últimos tiempos ha aparecido un estudio que ha publicado la Universidad de Tel Aviv de un trabajo muy interesante respecto a tratamiento de antienvejecimiento. Nosotros los que trabajamos en esta especialidad ya sabemos, sabíamos, de hecho lo estamos usando con una manera un poco empírica, que el oxígeno a alta presión a determinados protocolos produce un claro efecto de control de la evolución del envejecimiento y de la sensación de encontrarse mejor, de tener más fuerza, más energía, etc. Pero este estudio lo que innova es que ya hay un parámetro específico, concreto, analítico que se ha podido medir, que establece claramente que sí, que existe un sustrato que justifique esta mejoría de estas personas que están buscando este efecto antiaging. Nosotros tenemos los cromosomas, que son unos elementos que están en el interior del núcleo celular, en el cual está el ADN de cada uno de nosotros. Estos cromosomas, a lo largo de la vida, en las diferentes multiplicaciones celulares que se producen, van disminuyendo su tamaño en los extremos, lo que se llaman los telómeros, y, bueno, es un proceso normal. De hecho, cuando estudiamos estos telómeros, estos cromosomas, la estructura de este elemento celular es un marcador biológico de envejecimiento. Tanto es así que, en función del estado de este telómero, podemos establecer, bueno, pues el tiempo de vida de esta célula y las posibilidades a un futuro de la misma. Con este tratamiento se ha constatado, en el laboratorio, cómo se recupera el telómero, la parte distal, la parte final del cromosoma, y hay un rejuvenecimiento de estas estructuras celulares, lo cual es un parámetro ya analítico claro, que determina que efectivamente tiene un sentido el tratamiento y tiene realmente un objetivo claro que se puede conseguir. Esto, naturalmente, no es la palacea de ninguna de las maneras. Esto es lo que es, en cualquier caso, es un estímulo, es un vacillante para seguir estudiando, para seguir investigando. Como consecuencia de la publicación de este estudio en diferentes revistas científicas y ya en revistas generales, estamos teniendo mucha demanda de pacientes, de personas en general, bueno, pues preguntando sobre este protocolo. Y, bueno, pues estamos, es un momento, pues eso, que hay mucha demanda de información y personas que quieren hacerse este protocolo de antienvejecimiento. Naturalmente, esto es un tratamiento médico, ¿vale? Esto no es otra cosa, va a ser un tratamiento médico. Yo quiero insistir mucho en esto. Por lo tanto, tiene que ser controlado médicamente. Es necesario que la persona que va a entrar en un medio hiperbárico sea sometida a un examen médico previo, una historia clínica, para realmente ver si tiene indicación en primer lugar para entrar en cámara, o sea, que no sea un capricho, ¿de acuerdo? Y, muy importante, para establecer que no tiene contraindicaciones para entrar en cámara hiperbárica. Porque existen algunas patologías muy pocas, muy controladas, pero que, en principio, pues habría que valorar con cuidado su posibilidad de entrar en cámara hiperbárica. Y si todo eso se hace en una exploración clínica previa, una historia clínica, que no tiene más problemas. La soledad súbita es una patología que ya con tiempo, hace tiempo, se trata. Soledad súbita significa de aguda, de poco tiempo de evolución, como consecuencia de un trauma acústico o de un problema de tipo neurológico, del que fuere. Efectivamente, se trata con muy buenos resultados. Siempre pensar que los tratamientos médicos, los más efectivos son los que se tratan antes. Entonces, si tratamos rápidamente un proceso, tenemos más posibilidades de éxito terapéutico que si lo dejamos evolucionar en aquel tiempo. Pero, efectivamente, la soledad súbita es una patología que es una indicación clara para el uso del oxígeno de alta presión. Bueno, esta clínica lleva ya siete años aquí y se han tratado varios miles de pacientes, de diferentes patologías, con muy buenos resultados. Naturalmente, el 100% no existe en medicina y unas patologías van mejor que otras. Pero, bueno, creemos que el balance es absolutamente positivo. O sea, las mejorías son claras y este éxito terapéutico que es de la ciencia lo que nos da es ese estímulo para seguir trabajando y seguir investigando. Hemos visto en consultas hasta niños de 2 años. Sí, este centro es referente a nivel mundial, a nivel europeo, el tema del oxígeno hiperbárico para niños con daño neurológico. Tenemos diferentes niños ya de diferentes edades, desde bebés hasta adolescentes, los cuales hemos tratado y estamos tratando, buscando una mejoría del amplio cuadro sindrómico clínico que es el daño neurológico. Es un gran número de enfermedades que cada una se manifiesta con unos síntomas determinados. En fin, lo que le puedo decir es que unos mejor que otros, pero no unos peor que otros. Es decir, todos han mejorado, unos mucho mejor que otros. Porque, insisto, depende de la afectación y del tiempo de evolución. Lo que se ha hecho en la operación, estando en la operación de rodillas, de cadera, ¿cómo puede evolucionar también si nos sometemos a un tratamiento con la alta presión? Correcto. Como le decía al principio, el oxígeno en la alta presión estimula los procesos regenerativos celulares, quiere decir que acelera los procesos de curación. Entonces, si hemos sido sometidos a una cirugía, o un traumatismo de lo que fuere, el uso inmediatamente posterior del oxígeno, la alta presión en el interior de la cámara hiperórica, va a acelerar en un 40-50% el tiempo de recuperación. Eso está demostrado clínicamente y tenemos amplia experiencia en ello. Muchas gracias, doctor. Encantado, un placer. Encantado, un placer.